Yo me llamo Juana Guía y vivo en el campo, donde siempre he tenido plantas medicinales, como la menta, como oleo, ruda, para mi uso en la casa o en la familia. También se puede fabricar un huerto de plantas hecho con material reciclado, como cajones o plásticos o botellas plásticas, y plantar en las plantas para tener para el uso personal. También hay ciertas plantas como la melisa, el toronjil cuyano, y así hay varias plantas que se pueden plantar para tener para el uso personal. Esto se utiliza en las plantas medicinales desde mucho tiempo atrás. Así se utilizaban cuando había malestares, estomacales, otras enfermedades, dolor de cabeza. Antes de ir al médico, uno se hacía agüitas de hierbas, y por eso les recomiendo que hagan un huerto de hierbas medicinales y tengan en sus patios o donde puedan ubicarlas para que tengan su uso para tener agüitas de hierbas. Y con esto me despido y espero que lo hagan. ¡Suscríbete al canal!